¡Muy buenas a todos! ¡Genios, genias! ¡Yo soy Gladub! ¡Y vosotros no! ¡Y bienvenidos a un nuevo capítulo! ¡El Drogadagú! Todo el mundo sabe que el plástico va en el contenedor amarillo. Pero, ¿dónde vas tú? ¡Creo que necesitamos un nuevo color! Y yo me pregunto cosas, como por ejemplo... ¿Qué demonios haces con un arma que no puedes controlar? ¿Que no sabes lo que va a pasar, pero que ahí tenía que haber habido una manzana o un repollo? La próxima vez piénsatelo mejor. Cuando tengas un mal día, tienes que venir a este vídeo, ver este clip y animarte. Fíjate el colmo de la mala suerte. En este juego, como en la vida, puedes creer que tienes todo bajo control. Pero en realidad es todo una ilusión provocada por el subconsciente. Que se manifiesta posteriormente en forma de... Cosa extraña. Paranormal. No queda snorp. ¡Existen los clips buenos! ¡Existen los clips muy buenos! ¡Existen los clips geniales! ¡Y luego los magistrales! Adiós. Que la gente quiere terraza, pues tendrá que pelear por ella. Que no hay gente para estar en la terraza, pues no hay terraza ni gente. Y por cosas como esta, yo pago internet. Espectacular. Mira si se puede ser mala persona que disparas a alguien que está llorando ahí en la laderita. En la montañita que ni siquiera se mueve sin muta y aún así rematas. Pues tienes lo que te mereces. Tienes lo que te mereces. Tienes lo que te mereces. ¡Entro momentos épicos! Tienes lo que te mereces. Tienes lo que te mereces. ¡Pues nada, genios! Nos vemos la semana que viene. Y recuerda que para participar en esta serie lo único que tienes que hacer es enviarme tus mejores clips humillantes o no. ¿Épicos o no? Con el hashtag noquedaslurp. A través de Twitter o Instagram. Esas redes sociales que tienes y que no quieres darnos. ¿Verdad que no? ¡Egoísta! Y no olvidéis ver el vídeo de mi compañero Hiper y su fiebre creativa donde explora los mejores mapas de tipo parkour pero con superpoderes para el modo creativo de Fortnite. Tenéis el link arriba a la derecha. Babies. Por supuesto, si quieres saber un poquito más de mí, pues soy Gladub. Algunos ya me conocen. Ya sabéis que vosotros no. Algunos quieren serlo. Y por cierto, quiero aclarar una duda. Porque muchas veces me preguntáis que por qué tengo un árbol de Navidad. Bueno, pues esto es porque... Hago directo en Twitch todos los días y subo vídeos a YouTube casi todos los días. ¡Alright! No me entretengo más. Os deseo una feliz semana y recordad... ¿No? ¿Qué tal? ¡Slurp!